y siempre ganándole el derecho al frente siempre de frente un poco más echándole calza a la derecha a costilla para ir a ver bueno y se aguantando un poco, para el sec vamos a ver los dos poligos avalientes ¡Venga de frente! la calle era muy mala, lo que nos da el pie todo el mundo al terreno vamos a venir un poquito hay que tener cuidado aquí no se viene para acá, hay que empezar el trabajo solo es tirar el trabajo, es fijar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!